Ahora sí, compadres, viene el jarabe. ¡Sí! ¡Sale! ¡Sí! 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 Sí! Sigo siendo el filero, sigo siendo lo que tú no eres Sigo siendo el caromero, sigo siendo el caromero Sigo siendo lo que tú no eres ¡Fuera! ¡Habla, Fruera! ¡Fuera! ¡Fuera! A este niño me gustaban los patrasos Estos venidos para la primera madre por la vida Y este mundo lleno de fracasos Y canto, y no me espanto Estoy listo en el ring para no culpar No mueres en el corazón Quien me va a doblar, quiere para estar Quien me va a cuidar con mis huevos y mis cuantos puestos Sigo siendo el primero, el mero mero, el verdadero Caeré para dejarte el resuelto En la calle si se gana mi respeto Tranquilo, quieto, no te pongas en el sol Dice el mero en el camiento Con el placer yo te dejo quieto Te hago como un perro muerto Así es el mundo, así es la vida Échate pa' atrás a tu espina Sigo siendo el mero mero Sigo siendo el mero mero Sigo siendo el mero Sigo siendo el mero Sigo siendo lo que tú no eres Sigo siendo el mero mero Sigo siendo el mero Sigo siendo el mero 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 Y la bicicleta Sigo siendo el mero 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 ¡Me mueres! Saluda a mi gente esta noche, como dice, sigo siendo el mero mero, sigo siendo lo que tú no eres, sigo siendo el mero mero, sigo siendo un filero, sigo siendo lo que tú no eres. Gracias por ver el video.